Un momento Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Buenas, futuros consumidores de Soil & Green. ¿Qué tal? Bien. Últimamente los vídeos que estoy haciendo son vídeos bastante serios, son vídeos que puede que te hagan pensar o no, o pueden que te hagan reflexionar o no, pero bueno, me he topado con una noticia que me da para hacer este vídeo más corto de lo normal, en el cual, pues, es una de las pequeñas muestras que tenemos en esta sociedad que estamos creando y dejando que se cree, y es ni más ni menos que el intento de cancelación por una persona trans debido a que parece ser que el zapatero de su barrio, pues, le faltó el respeto. Bien, aquí tengo el vídeo, así que lo podemos ir viendo, pero, en definitiva, les haré un pequeño resumen, porque la verdad es que da bastante grima y pone bastante de mala hostia ver la prepotencia que tiene este persene y que, mientras el zapatero está diciendo, pero a mí qué película de terror me estás contando, porque resulta que este persene, pues, llegó allí y, pues, quería que le devolviesen, pues, unas botas que había dejado allí para reparar, pero no tenía el resguardo, no tenía el ticket que le dan, ¿no?, el ticket que te dan en todos los sitios, pues, para ir a recoger algo que has dejado, pues, reparando un depósito allí. Bien, entonces, pues, claro, el zapatero dijo, pues, oiga, pues, si no tienes esto, yo no te lo puedo entregar, o sea, es que es más claro el agua, yo no te puedo entregar unas botas sin que me des el recibo de que eres tú la que... Pero, claro, ahí entonces es cuando empezó, pues, como siempre, este tipo de mamarraches, ojo, digo este tipo, no todos, cuidado, ¿eh?, para que se entienda bien. Este tipo de mamarraches con sentidos ultra mega empoderados para ciertas cosas, para otras no, y decidió atacar con todas sus fuerzas, con una mala educación impresionante, mientras que, hay que reconocer la verdad, que el zapatero, pues, se mantuvo en todo momento en su sitio, inclusive cuando este persene, pues, amenazó con llamar a la policía y tal, debido a que hubo un momento en el cual, pues, el señor zapatero le trató de él. ¿Qué más quiere el ciego que ver? ¿Me explico? Entonces, claro, ya tenía la excusa perfecta para atacar con todo su... Con toda su homofobia, transfobia, tararafobia, zapatofobia, y todo lo que sea, fobias, contra este señor que lo único que estaba haciendo era decirle amablemente que, si no me das el recibo, yo no te puedo devolver las botas. Ya me puedes decir que eres San Dios bendito. Quiero lo filmo, porque está haciendo un grosero. ¿Usted viene? A ver, fílmalo, por favor. No, es que me dice fílmalo, y me está faltando respeto a los pronombres, eso tampoco está bien. Grosero no es grosería. Sí, es grosería. No es grosería. Tú llegaste muy agresivo. Porque le estoy diciendo que soy un trance. No, y no me diga agresivo, no me diga agresivo, porque me pone más, más lenta. Bueno, yo no voy a hablar como tú quieres que hable. Es que no se trata. Y hablo a todos mis clientes. Yo no, no. Y hablo a todos mis clientes. Es que sí, vos es general. Es que está haciendo una falta de respeto. Bueno. Está haciendo una falta de respeto porque me está diciendo él, y yo le estoy diciendo. No, yo le estoy diciendo que yo no soy él, que mis pronombres son ella, que soy una mujer trans. Y esto no, no es un chiste, no es una broma, aunque no te importe. No, no, no. No, no, no. Porque yo, yo. No estamos hablando de si eres o no eres, estoy hablando de zapatos. Sí, pero usted me está faltando respeto, y yo le estoy diciendo varias veces que se corrija, y en vez de corregirse, en vez de corregirse, en vez de corregirse, en vez de corregirse, usted. No, no. Imagínate, si yo le digo de una manera que a usted no le gusta, si yo le digo de una manera que a usted no le gusta, ¿usted no me va a decir, oye, ese no es mi nombre? Hagamos de cuenta que le digo, no sé, una grosería, una cosa fea. Usted me va a decir que no. Usted me va a decir que no le diga sí, o le digo señorita, a usted. ¿Ya? Soyland Green, el alimento milagroso hecho del mejor plantón, procedente de todos los océanos del mundo. Debido a su enorme popularidad, hay escasez de Soyland Green. Recuerden, el martes es el día de Soyland Green. Pues bueno, mientras este mamarrache no para de gritar y de ofenderse y auto-ofenderse más sin hacer ni caso a lo que le está diciendo el zapatero, sigue, sigue, se sigue enconando y se encona y se encona y sigue y sigue. Señorita, usted, no, es que usted está faltando el respeto y yo voy a marcar, yo voy a marcar su pinche negocio, lo voy a poner en Twitter, lo voy a poner en redes sociales y que vean que usted es un transfóbico, que vean que usted es un transfóbico que no sabe respetar a las personas trans por como es, que no sabe respetar sus pronombres. En este momento, porque me está diciendo él y lo estoy diciendo debidamente, varias veces le estoy diciendo que no soy él, que soy señorita y a usted no le importa, a usted no le importa, le importa cero. ¿En qué momento es eso? Se lo dije ahorita, se lo dije a varios veces. Ya que estás grabando, estás hablando, tú me dijiste que no es cierto. ¿Cómo que no es cierto? Puedo repetir el video y ahí se ve todo. Repítelo. Yo puedo repetir el video y ahí se ve todo. Haz lo que quieras. Yo te estoy atendiendo como negocio, no traes la nota, te ofendes porque no traes la nota. ¿Se quiere quedar mis botas entonces? No, te la están... ¿Me va a dar mis botas? Todo el servicio con mi negocio, claro que sí, no pongas palabras en mi boca que yo no estoy... Si no, se van a tener que llamar a la policía, ¿eh? Háblale. ¿Va a tener que llamar a la policía? Yo no me estoy negando, pero háblale. Porque primero no me estás dando el respeto. No, te estoy faltando. Me está diciendo él, me está diciendo enojado. No, te voy a decir ni él, ni ella, ni tú. Y entra en una espiral de histerismo verdaderamente acojonante de esos histerismos que se solían curar en las películas, ya saben cómo. Y que, pues bueno, pues como suposición ahora mismo en esta sociedad es la que hay de permisividad absoluta, pues dijo que le iba a afunar, ¿no? Cosa que el zapatero se le quedó mirando con una cara como diciendo, pues va lo que se te ponga, haz lo que se te ponga de lo que tengas allá abajo. Un pepino. Así de claro. Entonces todo esto salió en redes sociales y la gente ya que creo que está un poco hasta la valvulina de este tipo de mamarraches, personajes que lo que tenía que hacer era irse a un buen psiquiatra para que les ordenen un poquitito la cabeza, porque si no es que es lo que hay. Pues bueno, pues la gente empezó a dar valoraciones a este zapatero, a este señor, le puso, empezó a ponerle valoraciones de cinco estrellas. O sea, de repente era el mejor zapatero de todo México, pero así de claro y castellano. Mientras por otro lado también estaban pues los aliades intentando joder la marrana y poniéndole que si era un que si discriminaba, que si era un transfóbico, que si bla, 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 la típica pataleta, la típica llorera, las típicas excusas de siempre. Cuando se les lleva la contraria por el motivo que sea a este tipo de personas. Acabo de salir de este negocio, de ese negocio que está ahí. Yo ya le tomé fotografía, les dije todo lo que pasó. Me vino una persona que supuestamente dice que es de la Guardia Nacional, que yo estoy amedrentando, que tengo que identificarme, que le tengo que mostrar mi INE. Por una persona que me está faltando el respeto y ustedes pueden ver debidamente en los videos cómo me falta el respeto a esta persona. No sé, mira, ahorita voy a taggear a la CONAPRED, a cualquier institución que pueda ayudarme porque este negocio está muy cerca de mi casa. Y la verdad yo no quiero tener personas que me amenacen de esa manera en frente de mi casa. Entonces, les pido su ayuda, les pido toda su atención, taggeen a quien tenga que taggear, pero no es posible que tengamos que vivir estas cosas solo por, ya sabes, la vida día a día, ¿sabes? Me dice este señor, no, es que yo no te voy a decir ella, que yo no sé qué, que a mí no me importa, que no sé qué. Y yo no estoy haciendo nada malo, la verdad es que yo no estoy haciendo nada malo. Yo nada más fui por un servicio que yo le pagué con anticipación la mitad del dinero y yo le iba a pagar el resto y se lo ponía así. Y además viene una persona a meditarme a decirme que es de la Guardia Nacional y luego me dicen que me identifique. No sé si estas personas están en derecho de pedirme ningún dato, pero pues ya saben qué es lo que está pasando. Y no sé, no sé quién me puede auxiliar en esta situación porque nadie vino a ayudarme, la verdad. Toda la gente se está portando como si yo estuviera haciendo algo malo y nada. People are suffering, people are dying. Pues bien, hasta ahí, pues bueno, dentro de lo que cabe puede llegar a ser divertido. Pero ¿saben lo que no es divertido? Lo que no es divertido es que después de que hayan pasado unos días y más o menos de entrada la mamarrache ha tenido o le mamarrache ha tenido que poner sus cuentas de sus redes públicas en privado. Ha tenido que poner en privado porque le estaba cayendo la del pulpo. Resulta, resulta que es que Google ha eliminado comentarios favorables a establecimiento de este señor, de este zapatero. Que bueno, que puedes coger y decir, bueno, vale, porque es un bombardeo masivo de gente que no ha estado allí y entonces le puede quitar la credibilidad para lo que es. Fíjense ustedes las reseñas de Google. Vamos, eso es palabra de Dios. Te rogamos, óyenos, cuando ya sabemos cómo funciona eso, que incluso la misma competencia te puede coger y te puede estar breando para echarte abajo un negocio. Cosa que es lo que intentaba hacer le mamarrache en cuestión. Bueno, pues resulta que ha cogido y ha eliminado todas esas cinco estrellas, pero, 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 permanecen las negativas que han ido exactamente a hacer lo mismo que las personas que ponían cinco estrellas, han cogido y han dejado las de una estrella. Acojonante, ¿verdad? Pues bien, eso es todo, eso es lo que hay y es que no, no, no se me ocurre nada más ya que decir y pues bueno, oiga, que seguimos teniendo lo que nos merecemos y hasta que algún día no pongamos pie en pared, pues esto seguirá ocurriendo y ya está. Esto, cursos en ayuntamientos para menores de 6 a 12 años de travestismo y no pasa nada. Y aquí no pasa nada. Ojo, y al menos no hemos llegado todavía a los concursos o los reality shows que hay en Estados Unidos y que hay en otros países más avanzados en el uoquismo, en el cual pues ya directamente hacen programas con menores que son drag queens. Así que eso, espero que no se les haya hecho demasiado bola este, este vídeo, que pues bueno, hayan aguantado las arcadas de ver a la mamarracha histérica esta y que pues tenga cuidado, tenga cuidado porque les funan, ¿eh? les funan, esta gente les puede funar, tienen el poder y que, oiga, hasta Google, hasta Google les da la razón. ¡Acojonante! ¡Me cago en la madre!